¿Jugamos, doctor? Hola, gente, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que estén de lo mejor. Sean bienvenidos a una nueva partidita en Classificatory, baby. Ya ustedes saben, hermanos. Yo voy a mi destino y voy a ganar. Y pues bueno, por lo visto, cayeron dos aquí conmigo en la casa. Así que, uy, me dan la Thompson, perfecto. Ya valieron madres. Ok, o sea, empezamos de una manera bien. Creo que podré matar unos cuantos comenzando. Que de hecho escucho que se están yendo o que están llegando. No sé lo que está pasando, pero está rimando y ve a uno corriendo. ¡Ay, qué miedo, yo me voy! ¡Alto, Agapito, no huyas, cobarde! Vale, se me escapó, pero vamos por él, gente. Porque ese token tenemos que conseguirlo a toda costa, ¿eh? El brother se escapó, la verdad, joder. Aquí viene uno, ¿eh? Ojito. ¡Ojo! Buenísima, le partimos la cabeza. Buenísima. Excelente, ¿eh? Tenemos que luchar rápido. ¡Uy, un frango! ¡Ay, no, 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 no! ¡Joder, loco, los carroñeros! Es que lo iba a decir, ¿eh? ¡Joder, hostia! ¡Ya me he cabreado, coño! Les iba a decir que tengo que luchar rápido porque los carroñeros no tardaban en llegar y así mismo fue. No encuentro fallas en su lógica. Ok, me calmo un poco, ¿eh? Porque me estoy dando cuenta que estoy hablando como que demasiado rápido. Pero bueno, gente, a ver si consigo... ¡Demonio, a la vista! ¡Wow! ¡No puedo creerlo! Uy, vi a uno, eh. Vi a uno por aquí, gente, a ver. Eh... Vale, vi a un tipo por aquí. El problema es que no tengo tanta vida como me encantaría... Bueno, de hecho... Vale, 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 amiguito. Con que te gusta disparar por la espalda, eh, ratoncito. A ver, aquí vienes, eh. Vale, no. No puede ser, no puede ser. ¿De dónde salió ese tip? Bueno, ya sé de dónde salió, ¿verdad? Pero ¿por qué salí en este momento? ¿Por qué? ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Joder, escucho gente por aquí, gente. Siento que me van a matar en cualquier momento. Me siento muy inseguro y con ansiedad. Esto se va a poner feo. Tengo miedo, por favor, ayuda. No quiero morir ahora, soy muy joven. Tengo familia, por favor. Tengo hijos. A ver. Vale, vale, 20. No, los comandó granada, eh. Vale. ¿Qué jugada fue esa? ¡Ay, pero! ¡Ay, cómo la metí! ¡Ay, joder! Me salvé por suerte, eh. Lo digo, eh. Vale, vale, yo me largo de aquí, gente. Porque ya no estoy entendiendo nada. Y tengo mucho miedo, la verdad. Tengo miedo. Buenísima. A ver. Vale, vale, se me escapó, eh. Pero te llevaste un cabecero, hijo del libro. Para que respeten la veteranía. Ojo, que aquí hay uno. Vale, vale, vale. Aquí hay... Uy, el otro también. Perfecto. Y a ver el otro. El otro le... Le salvé la vida al otro, eh. A ver, a ver. Que te haya salvado la vida no significa que te vas a quedar con vida, eh. Así que no confundas las cosas. Aunque a lo mejor muera yo, la verdad. Porque no tengo tanta vida como me encantaría tener. Loco, no tengo mucha vida. No tengo botiquines, no tengo nada. ¿Saben qué voy a hacer? Eh, lo que se llama... Tiro de... Vale, vale, vale. Es el momento, es el momento, eh. Es el momento. Es el momento. Vale, se escapó, eh. Qué cobarde, de verdad. O sea... ¡Que verga! Está bien, está bien. Escápate por el momento, eh. Pero quiero decirte una cosita. En algún momento nos volvemos a encontrar. Así que... Ojito, eh. Ojito. Me largo de aquí porque no tengo vida. Yo los buscaré. Los voy a encontrar. Y los mataré. Ese brother se escapó, eh. Pero yo sé que quizás nos volvamos a encontrar más adelante. Y cuando eso pase, pues el resultado no será igual. Porque le voy a partir las piernas. Ya lo van a ver. Me estoy alterando, eh. Pero es que me da rabia que se haya escapado. Estaba muy tocado ya, eh. A ver, solamente quedamos 20 personas en la partida. Y yo solamente tengo dos muertes. O sea, que la partida está quedando como que un poquito aburrida, la verdad. Pero no es mi culpa porque estoy buscando gente y no aparecen por ninguna parte. O sea, no entiendo. No, 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 no. Bueno, sí. Acá hay uno, eh. Chequen el tiraco en la... Ay, se desca... Vale, es un fantasma. Ok, tengo miedo. Joder, se salvó, eh. Porque le iba a meter un tiraco. Y ya lo vi. Y ya lo vi que viene para acá. Joder, perfecto. Amigo, no sabes lo que te toca. Lo que te espera. A ver, ¿cómo lo matamos? Porque no quiero... Ay, míralo, pobrechito, eh. Tómala. Ojo. Tómala. Y el otro más. ¿Saben qué? Lo dejaré con vida. ¿Por qué? Porque me da pena. Vete, amigo. Eres libre. Jaja, no se crean. A casa. Joder, loco. Qué pobrecito, eh. El peso que se me ha salvado, loco. Le di esperanza para luego arrebatársela. Me siento malvado, eh. Mi corazón tiene pura maldad. Pero bueno. Eh, hay otro más acá arriba, eh. Que a lo mejor el karma me haga pagar. Joder. Vale. El tipo pega fuerte. Ya lo vi. Uy, se ve insano. Se ve insano. Pero los tiracos que yo doy en la cabeza son mucho más insano. Insano que colocó pared inteligente de tu parte, hermano. Uy, viene rushando, eh. Me encanta que... Ay, no. Ay, no. Ay, no. Granada. Ay, en serio. Me decepcionas, amigo, eh. De verdad que me decepcionas. Un montón. Pero ahora... Ay, joder. Vale, vale, vale. A casa, loco. Perfecto, eh. Perfecto. A ver, gente. Aprovechando. Ojo, que están disparando. Y eso está... Ay, que se está matando, loco. Eso sigue rimando. Yo voy a aprovechar. Y este brother lo voy a aniquilar. No. Ay, canalla. Casi me mata, eh. Casi me mataba. Vas a romper la pared. Ok, amiguito. No te conviene, eh. No te conviene. Mejor cúrate. Porque estos tiros de francotirador pican. Ay, no tengo paredes. Joder. Ok, 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 ok. La cosa se puso seria, eh. La cosa está seria, gente. No pasa nada. No, loco. Me va a matar este tipo, eh. Me va a matar en cualquier momento, loco. Está disparando ya. Vale, me pongo la katana. La katana, salva. Por favor, katana. Confío en ti. Tú puedes, katana. Vamos, katana. Vamos, katana. Vamos, katana. Uy, estoy vivo. Estoy vivo. Estoy vivo, gente. Estoy vivo y feliz. A ver. Tómala, hijo del libro. Pa' que respetes la veteranía. Hijo del libro. Canalla. Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestras quién manda. Coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártelo. A ver, loco. Me he salvado por un milagro, la verdad. No tengo paredes, loco. Ni siquiera. O sea, no darse cuenta de que no tienes paredes es un peligro, eh. Porque te puedes costar la partida. Joder, qué asco. Así que me toca caminar sin paredes a campo abierto. Ja, ja. Qué bonito todo. Qué hermoso. Ya había uno. Ya me vio el cabrón, eh. Ya me vio. Ya me vio. Y si ya me vio, es un fastidio, eh. Porque no joda, loco. Estoy jodido. Solamente me salva que tú dejes tu like. Si no dejas tu like, ojo. No, no, no. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Maldita sea, hermanos. Maldita sea. Sin botiquines, sin paredes, con un cabrón disparándome por la espalda. Mejor no se puede estar. Claro que sí. Voy a morir. Adiós, mundo cruel. Claro, era lógico. Era lógico que tenía que morir. Era lógico. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Lo noto, te lo juro. Veo la luz, eh. A ver, gente. Por lo visto, solamente viene un solo para acá, para Clock Tower. Y ese tipo está cayendo mucho antes. O sea, mucho después que yo. Así que voy a intentar matarlo en el aire. Y creo que sí tengo oportunidad. A ver si encuentro. Vale. Una Thompson. Aquí viene. Ojo. Buena. Vamos. Perfecto. A tu casa, hermano. Pobrecito. Quería escaparse, pero no le dio oportunidad. Joder, el brother debe estar cabreado ahora mismo, eh. Uy, me dejó like. Es buena onda el brother. Amiguito, perdón por hacerte eso. Pero hace mucho tiempo que quería matar a uno en el aire. Y tú fuiste el indicado. Perdóname, niñita. Bueno, gente. Ya la verdad que estoy mamadísimo. Chaleco por cuatro. Casco por tres. Buenas armas. Joder. Estoy perfecto, la verdad. Así que, bueno. Vamos a ver si encontramos gente por acá. Por pick. Porque en Clock Tower solamente había caído ese tipo. Que... Pobre tipo, eh. Todavía lo sigo recordando. Y me da pena por él. Porque, joder, loco. Es triste que te hagan eso. Pero, bueno. Lo siento, amigo. Escucho algo aquí, eh. Vale. Hay uno aquí arriba, eh. Hay uno aquí arriba. A ver si lo mato con la granada. Dime que sí, por favor. Ahí está. Buena. Gilbert se llamaba. Lo siento, Gilbert. A tu casa. Por campero. Joder. Hoy ando modo malvado, eh. No perdono a nadie. No perdono a nadie. Buenísima. Tienes ratón, ¿no? ¿Qué dices? A ver, gente. Ya llevo bastante tiempo buscando gente. Y, pues, no estoy encontrando a nadie. No sé qué pasa en esta partida. Pero no me quejo. Porque tengo dos muertes. Aunque solamente quedamos 26. Que es muy poco para tener dos muertes. La verdad, qué asco. Pero, bueno. Lo que pasa es que no encuentro a nadie. Y no sé dónde está la gente metida, eh. De verdad. Es que no lo sé. No lo entiendo. Quiero una explicación. Hay una explicación. Te la acabo de explicar. Y viva Jesucristo. A ver, gente. Esta partida está rara, eh. Porque no estoy encontrando a nadie. No sé qué pasa. Y, aparte, ni siquiera se están matando, eh. Porque... Vale, escucho a uno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh... ¡Ojo! Vale, vale, vale. Ok. Buenarda, buenarda. A ver, amiguito. Vamos. Ojito. Ok, 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 ok. Bueno, loco. Esto me pone nervioso, eh. Pero, bueno. A ver, no puedo perder ahora, eh. A ver, el tipo está ahí. Vale. No. Joder, me bajó mucha vida. Vale, ahora sí estoy jodido, eh. Uy, cuidado que me voy volando. Ahora sí estoy... ¡Tiene granada! ¡Ay, joder, hijo de... Libro. Vale, vale, vale. Aquí viene, eh. Ok, ok. Está agresivo el brodrecito, eh. ¡Toma la canalla! Ahora, ¿quién manda, eh? A ver. Entrégame tu alma. Míralo, eh. Vale, 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 vale. Se encerró y parece que no le puedo pegar. Pero, eh... Vamos a mandarle una granadita, eh. Para ver si esto te parece bien, hijo del libro, eh. ¡Ojo! ¡What! ¿Qué jugada fue esa? Buena. Buena, 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 buena. A ver. A ver, buena. Joder, loco. Espérate, es que... Espérate, estoy flipando ahora mismo, eh. A ver, ¿yo vi mal? ¿O ese tipo realmente traspasó la pared? No sé lo que hizo, eh. Pero se salvó de la granada traspasando la pared. Era un hacker, eh. Nah, y en serio. O sea, ¿se dieron cuenta de lo que pasó? Yo creo que... Yo creo que realmente ese tipo sí era hacker, eh. Porque para salvarse de la granada, el tipo lo que hizo fue traspasar la pared. ¿Y cómo hizo eso? No lo sé. Pero bueno, chavales. Yo me voy de acá, de Cloud Tower, porque... No sé, loco. Cloud Tower no me da buena espina. Siento que si entro para allá, me matan. Me quiebran. Y no quiero perder ahora, la verdad. ¡Ojito, eh! A ver. A ver, brulecito. Lo siento por ti. Pero... ¡Vamos! Vale. No puede ser. No puede ser. Saltó y se mató por la caída. O sea, ese era... Ese era mi kill. Y me la robaron. ¡Wow! No puedo creerlo. Bueno, no me la robaron, pero... Brother, ¿por qué te mataste si yo te iba a matar primero? ¡Fuimos timados! Pero bueno, chavales. No pasa nada, eh. Digamos que tengo cuatro muertes. Aunque solamente diga tres, pero imagínense en su cabeza que tengo cuatro, eh. Porque en realidad debería tener cuatro. Porque esa era mi kill. Era mía. Mi kill. Mía. ¿Entienden? Ok. Gracias. Oye. Tranquilo, viejo. Pero pues bueno, gente. Ha llegado el momento de ponerle seriedad a esta partida. Por aquí están disparando, eh. Están disparando. Así que bueno, vamos a ver. Quedamos 16 personas ahora mismo. Así que bueno. Ojito, eh. Ojito. Por acá disparan. Pero lo que pasa es que... Vale. 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 Ok. Fastidioso, eh. Llegó a joderme por la espalda, eh. A ver, gente. Aquí estoy en la boca del lobo, eh. Porque escucho bastante gente por acá y siento que me van a llegar de cualquier parte y me van a quebrar. Así que yo no quiero perder ahora, la verdad. Porque la partida me va gustando. Están disparándose muchísimo por aquí, eh. Pero bueno. Yo veo por el tipo que está aquí, que me queda cerca. Me queda... Ya lo vi. Ya lo vi. Y ya me vio también. ¿Cómo fue que me vio, eh? Tómala. Vale, vale, vale. Está tocado, eh. Está tocado, gente. Llegamos. No puede ser. No puede ser. Maldita sea, loco. Maldita sea. ¿Por qué todos me quieren matar? ¿Pero yo qué he hecho? Acércate, viejo. Acércate. A ver, a ver, a ver. Vamos por este tipo, eh. El plan es matar a este brother primerito. Así que... Ojito. Vale. Buena. Buena, buena, buena. Qué rojiza tan hijueputa que le puse, eh. De verdad. Y me dejó like el brother. Joder, qué rojiza tan berraca, eh. Perfecto, gente, perfecto. Vamos bien, eh. Vamos muy bien. Pero nada, recuerden que por aquí detrás había otro canalla disparándome que ahora no lo veo, la verdad. Así que, bueno. Yo creo que me largo, ¿verdad? Porque ya viene la zona. Y tengo un plan. Mi plan es esperarlos fuera de zona. Claro que sí. Espero que mi plan funcione, eh. Pero si no me equivoco, tengo que llevarme por lo menos dos kills de gente que venga fuera de zona. Ya había uno, eh. Buenarda. Y... Buenarda. A tu casa. Ok, ya cayó el primero, eh. Ya cayó el primero y creo que ese era el único. Pero bueno, en fin. ¿Qué se le va a hacer? Quedamos ocho personas. Ya había otro, eh. A ver. Tómala. Perfecto. Vale. Ok, ok. Amigo, estás jodido, eh. No intentes sobrevivir porque... Ojo. Buenísima. Y se desmayó. No puede ser. No puede ser. Otra vez pierdo otra kill de forma estúpida, eh. Lo sospeché desde un principio. Pero esta vez, la zona me la robó. No, hermano. Pero bueno. En su mente, imagínense que tengo seis kills, ¿verdad? Bueno, siete. Porque he perdido dos, tengo cinco. Así que siete kills, ¿verdad? No puedo argumentar nada ante esa lógica. Así que nada. Quedamos cinco. Yo tengo siete kills. Me faltan tres para cumplir las diez muertes de cada partida que hago, ¿saben? Si una partida mía no tiene diez muertes, pues no es una buena partida. A menos que pase algo interesante. Claro está. Hoy, hoy. Hoy me van a tocar la flauta, ya verás. Y por acá dispara. Ojo. Buenarda. Puso pared. Ok. Muy buena pared. Y puso el bicho también. A ver, ese tipo tiene mucho miedo, eh. Puso pared y al bicho. Ojito que aquí hay otro. Tómala para ti. Tómala para ti. Buenísima. Ok. Ya tenemos, a ver, ocho kills, gente. Tenemos ocho. Y nada. Hay otro por ahí que tenemos que reventarlo. A ver cómo lo hacemos. La verdad quiero bajar, eh. Pero tengo miedo de que me llegue uno por la espalda. Así que mejor voy a asegurarme de que no esté llegando ningún intruso por aquí, ¿no? Para que no me revienten. Ojito que ahí va uno, eh. Vale, vale, vale. Ahí va uno. Creo que va a lootear. Eh, míralo cómo va. A ver. Vale, colocó pared. Perfecto. Muy buena, hermano. Muy buena pared. Pero esa pared no te salvará de tu muerte, amigo. Yo me encargo de esto. A ver, brother. Tienes que salir en tres, dos. Aquí está. A ver. Ojo. Uno para ti. Perfecto. Veamos, 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 veamos. El brother está ahí. Ojo. Buenarda. Buenarda, buenarda. Muy buena kill. Muy buena kill. Buenísima. Me dejó live. Tengo 15 espectadores, loco. What the fuck. Y acá hay un montón de paredes. Así que, bueno. Yo pondré esto acá. Y creo que también otra paredzita aquí. Por si acaso, ¿no? Porque si... O sea, para que no llegue un carroñero y arruine la partida. Inteligente, ¿no? Buenísima, loco. Buenísima. A tu casa. Perfecto. A ver, chavales. Solamente quedamos dos. Solamente quedamos dos personas. Vamos bien, ¿eh? Vamos muy bien. Y creo que el último está por aquí debajo, si no me equivoco. Y si está ahí debajo, pues la partida está ganada prácticamente. Me dejaron otro like. Ojo. Vale, brother. No debiste hacer eso, ¿eh? Porque ahora te jodes. Buenísima. Ok. Granadita de hielo. Y lo mandamos al lobby, gente. Fácil. Fácil, fácil, fácil. Ojito. Buenísima. A tu casa. Perfecto. Excelente. Genial. Fenomenal. Increíble. Brutal. Excelente partida, ¿eh? Una de mis mejores partidas, sin duda. A lo primero empezó un poquito mal, pero luego se puso buenísima. Eres grande, Drake. Y pues nada, dejen su like y suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chau, chau.